Buen día estudiantes de cuarto grado de primaria, el día de hoy vamos a brindarle un cuestionario que usted va a desarrollar para el examen de ciencia y tecnología. Además que usted lo desarrolla estudiante, sabe que la MIS le ayuda con algunas respuestas. Entonces aquí nos dicen en la primera pregunta, lea la información que está aquí en la parte verde y determina los órganos más importantes que tiene la abeja. Tenemos aquí los órganos sensoriales más importantes de la abeja, el olfato, el oído y el tacto son los que están en la antena, que le permiten analizar su entorno y evidenciar cambios de temperatura, vibración, humedad, vientos y mensajes químicos. En esta línea verde ustedes van a poner los órganos de los sentidos, como el olfato, el oído y el tacto. Esto le corresponde a este texto que son de las abejas. En el número dos me dice, reconoce la clasificación según los hábitos alimenticios de los animales. Los animales que se alimentan de vegetales se llaman herbívoros. Los animales que se alimentan principalmente de carne se llaman carnívoros. Los animales que se alimentan de animales y vegetales se llaman omnívoros. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a pasar a desarrollar la siguiente imagen. Aquí tenemos nosotros donde nos dice, relaciona el tipo de circulación respecto a la descripción. Si esto es circulación abierta, la letra A va dentro de uno de estos paréntesis. De igual manera, circulación simple, circulación cerrada, circulación doble, circulación incompleta, circulación completa. Yo le voy a ayudar aquí a ubicar cada letrita que tú vas a desarrollar en tu cuaderno. Circulación abierta. La circulación abierta le corresponde aquí. Presenta líquidos que fluyen en espacios abiertos. Letra B, circulación simple. La circulación simple, que es la letra B, le corresponde en el primer paréntesis. Cuando la sangre pasa una vez por el corazón. Letra C, circulación cerrada. La circulación cerrada corresponde en el último paréntesis. La sangre está transportada por vasos sanguíneos. Letra E, circulación doble, que es la letra D, le corresponde en el tercer paréntesis. Cuando pasa dos veces por el corazón. Letra E, circulación incompleta. La letra E le corresponde en el segundo paréntesis. Aquí, cuando la sangre arterial y venosa se mezclan parcialmente. Aquí. Ahora vamos a la F, que es la última circulación completa. Letra F. Este le va a corresponder en el cuarto paréntesis. Cuando no es posible la mezcla de la sangre venosa y arterial. Muy bien, estudiantes. Hemos desarrollado todo lo que está en paréntesis. Ahora vamos a ver lo que es el número cuatro. Identifica los sistemas responsables del movimiento de los animales. El sistema muscular que van a escribir aquí. Sistema muscular es responsable del movimiento del cuerpo de los animales. El sistema esquelético es otro sistema responsable del movimiento del cuerpo. En la letra A me ponen sistema muscular y en la letra B me ponen sistema esqueleto. Muy bien, estudiantes. Vamos entonces a la tercera imagen, que es la parte final. Relaciona cada término con su definición. Aquí vamos a recalcar lo siguiente. Voy a unir con flecha, ya con una línea. Mira, cojo mi lápiz y voy a unir las plantas. Aquí, plantas voy a unir con la B. Plantas con la B. Seres vivos que pueden elaborar su propio alimento. Esto le corresponde a las plantas. Fotosíntesis. En fotosíntesis, me enlazan con una línea hasta la C. Con una línea hasta la C. Proceso realizado por las plantas para convertir la energía luminosa en energía química. Y para completar funciones de las plantas. Estas funciones de la planta lo relacionan y lo unen con la primera. Ya, lo relacionan con la primera. Para desarrollarse y reproducir, deben nutrirse. Esa es la función de la planta. Ya está. Ahora vamos a ver la número seis. Relaciona las partes de la planta con su característica que presenta. Tenemos la hoja. La hoja realiza la fotosíntesis. Entonces, voy a unir con esto. La hoja realiza la fotosíntesis. La raíz. Sabemos que la raíz está en el suelo. Entonces, voy a considerar para la raíz este concepto. Toman agua y nutrientes del suelo. Otra vez, la raíz la vamos a unir con una línea fija en la planta al suelo. Muy bien. Se dieron cuenta que la raíz tiene dos conceptos y dos líneas que unir. Y para terminar, el tallo. El tallo lleva el alimento a todas partes de la planta. El tallo lleva el alimento a todas partes de la planta. Lo van a unir. Muy bien, estudiantes. Ahora a ustedes les queda estudiar. Yo ya les brindé las alternativas. Ustedes tienen que completar con la ayuda de su cuadernito. Y a estudiar para tener un buen examen de ciencia y tecnología. Gracias. Gracias. Gracias.